Hoy queremos decirles gracias maestros. En mi rol como rectora del Colegio Aspain-Gimnasio Los Corales de Barranquilla y en representación de muchos rectores, podemos decir que somos testigos del extraordinario trabajo que están realizando. Gracias por su convicción, por su vocación, por su entrega, por su compromiso, por esas largas horas de trabajo para encontrar y descubrir nuevas estrategias y herramientas para poder hacer vida esta educación a distancia que nos ha tocado vivir a causa de la emergencia sanitaria que vivimos en nuestro país.